Leonardo da Vinci Leonardo di Serpiero da Vinci Nacido en Vinci el día 15 de abril de 1452 en una localidad y municipio italiano de la ciudad metropolitana de Florencia en la región de la Toscana y fallecido en Amboaz el día 2 de mayo de 1519 a sus 67 años en una ciudad medieval y una comuna en la región central francesa fue hijo de una campesina llamada Caterina di Meolippi y de un rico notario florentino llamado Piero Frosino di Antonio Leonardo fue un polímata florentino del renacimiento italiano fue a la vez pintor escultor científico escritor inventor ingeniero filósofo arquitecto paleontólogo botánico músico poeta y anatomista Leonardo da Vinci es considerado uno de los más grandes pintores de todos los tiempos y posiblemente la persona con el mayor número de talentos en varias disciplinas que jamás ha existido a pesar de tener todas estas cualidades su nombre quedó para siempre enlazado a la pintura por lo que sus obras más conocidas son la geoconda y la última cena que han sido copiadas reiteradamente y lo mismo sucedió con su dibujo del hombre de vitruvio en gran parte su vida personal es un rompecabezas por lo que apenas se ha sabido acerca de sus costumbres de efectos o gustos se sabe que era rigurosamente vegetariano por sus escritos en donde llamaba a los de derecha a izquierda como visto por un espejo esto era en cierto punto algo favorable porque de esta forma se tornaba imposible que alguien indagara en sus notas y robara sus ideas el interés de Leonardo por el conocimiento también se extendió al cuerpo humano no satisfecho con estudiar lo que ya tenía aplicado profundizó su conocimiento al llevar a cabo hasta 30 disecciones humanas en hospitales de Milán, Florencia y Roma su entusiasmo por la anatomía fue aumentando de tal manera que se volvió un área fundamental de estudio para el artista independientemente de cómo contribuyó en su trabajo artístico sus dibujos enseñan como el cerebro, el corazón y los pulmones funcionan como el núcleo del cuerpo por lo que todavía son identificados como un gran logro en la ciencia ya a sus 15 años Leonardo se convirtió en aprendiz del pintor Andrea de Verrocchio en Florencia, Italia donde sus habilidades como artista se desarrollaron, prosperaron e incluso asombraron a su mentor trabajó a continuación en Roma, Venecia y Bolonia en 1482 se traslada de Florencia a Milán en busca de un ámbito laboral más abundante al llegar se vendió a sí mismo como ingeniero militar al duque Ludovico Sforza y posteriormente comenzaría a desarrollar sus inventos de guerra allí estuvo durante 17 años trabajando en diversos proyectos tras la invasión de Milán por las tropas francesas regresa a Florencia para trabajar como ingeniero militar en 1506 regresó nuevamente a Milán y al siguiente año trabajó como pintor para Luis XIII de Francia entre 1513 y 1516 se encontraba ya en Roma pero comprendiendo que no le era posible competir con Miguel Ángel acepta la invitación de Francisco I de Francia y acude hacia allí falleciendo en el castillo de Clox el 2 de mayo de 1519 a sus 67 años sus restos descansan en la capilla de Saint-Hubert en el castillo de Amboise, Francia Música Música